En Tardón Ejecutores, soy Traxium, estamos de vuelta en la MP Intrus en Asia, con los jugadores de siempre. Arce, en los Altos Pirineos, que está librando una guerra durísima y épiquísima contra Ming, que está haciendo carrito. Hola Arce. Buenas. Parra, que se ha tenido que retirar, pero ha luchado valientemente. Ha contenido a las lordas. En la mancha Ribbons. Y Xavi, ahora sigamos empezando. Y Xavi. Xavi. Muy bonito, precioso. Me ha parecido súper bonito lo que acabo de hacer. Trax, una cosa. ¿Qué dices ahora al presentar? Entaro Adun. No, ¿cómo era? Sí, Entaro Adun. Sí, sí, Entaro Adun. Es de la Starcraft. Entaro Adun. Entaro Adun. Me parece muy feo cómo me has presentado. Y por cierto, no sé por qué. Y somos los de siempre. O sea, es una redundancia. Ay, Xavi, no se puede hacer nada original contigo, ¿eh? Al final. Nos van a tener que cortar las venas. Ojo, sí. Pues a lo mejor, sí. Fíjate. Lo que te digo. Ahí viene el embate chino. Sí, cuida que te devuelve una hoja. Pero esta vez los vamos a compartir valientemente y con todas nuestras fuerzas. ¿Ha subido tecnología? Sí, sí. Ah, vale. Ya hice yo. Tiene un modificador negativo. Madre mía, que ganamos, tío. Ay, Dios, qué emoción. No estás emocionado, yo sí. Tienes que ganar de 10 de pila. Tienes que ganar, seguro. Sí, pero en general es mejor que... Es que él me ha tocado un juego un poco, mierda. A las victorias, a esas tropas... ¿Europeas? ¿Europeas? Cometiendo a los chinos. Ojo, pues es durísima la batalla. Mientras... En el norte se va a llevar una operación contra Xi'an, contra los asedios que están asediantes. ¿Asediando? ¿A Xi'an ejercicio? ¿Qué? ¿Qué? Que va a haber una batalla en Xi'an también. ¿En el norte? Bueno, sí, aquí. A ver, norte, norte. El norte que hay, sí. ¿Tu norte o mi norte? El tuyo. Tú no tienes norte. Lo perdiste hace tiempo. Sí. Pues a ver, norte... El norte mitad china. Pero qué fuerte lo está bloqueando. Que no puede haber fuerte bloqueando esto, loco. Me encuentro mucho hate, ¿eh? Por aquí, o sea... Muy fuerte lo que estoy viendo... No sé. ¿Algo habrás hecho? Algo habrás... Yo a ti. Bueno, a ti a lo mejor, pero atracción que me presenta ahí como este video. Dice, ay, tenéis a Chavi y ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Cómo que ya está? Has dicho y ya está. No. He dicho a Chavi. Has presentado Arce como el carrito de la guerra. Es verdad. Está haciendo carrito en la... El poderoso Junque de... ¿Pero está haciendo parra carrito en la guerra o no lo está haciendo, Chavi? ¿Para no? Pero tú, tú no lo estás haciendo. Ha tenido que salirte el rabo entre las piernas, porque si no lo violaban, no sé. Pero... Como si no lo subiera... Bueno, pero parra ha aguantado. A ver, aquí el que más ha hecho en la guerra está claro que ha sido Chavi. Obviamente. Bueno, en tu guerra. En tu guerra. Yo he conseguido tres territorios. Ha colaborado mucho. Oye, yo he conseguido tres territorios. Te ha salido bien la jugada, podrías decir eso como análisis. No, no me ha salido bien porque no he conseguido lo que yo quería también. Yo lo que digo, si quieres podemos negociar. Vale, negociamos. Parlem. Parlem. No, no, Parlem no, negociar. Oye, puedes mandar esos 10 casos y darme abajo, tío. Y ya seríamos... ¿Ha caído Pekín? Vale, voy. ¿Ha caído Pekín? Arce, vale, echarme una mano. ¿Pekín o Beijing? Liberó la provincia... Ah, bueno, espera. No, lo que necesito es que acabes con esos soldados conmigo. Es que no puedo llegar hasta ahí si tengo un fuerte en medio. Bueno, pues ha salido tranquilamente. Y si, no, ya es el que se... Esto de que las provincias sean siberianas es horrible, ¿no? Es que tarda un montón en colonizarse. Malditos siberianos. Malditos siberianos. Yo digo Siberia. Uy, parece que puede volver a ganar... El ejército europeo. Sí, lo que pasa es que me quedo sin tropas ya. Ya no aceptamos la cultura vietnamita. Madre mía. ¿Qué hago yo ahora con aceptar los vietnamitas? Están los chinos intentando hacer un último ataque sobre mí. Pero bueno, ahora sí que van a tener más éxito. Así que la guerra ya empieza a estar decidida. Aunque cuidado, que aún le quedan 30.000 hombres. Y tiene 26 mercenarios. Uy, que me la veo. Loco. Perdón, 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 ha sido yo. ¿Ha sido tú, Xavi? Sí, porque le he querido dar a intro para cerrar una serie de mensajes que acaban de salir y le he dado a más. Y claro, ha subido a la velocidad mucho. Pero entran mucho, ¿no? No, no hubiera pasado. Ha sido hasta la provincia de a todos. Loco, loco. Me asedian y no sé qué hacer. Control de otra provincia para mayor gloria del imperio. Se le ha dado cuenta que en todas las guerras se... Que Xavi es muy pesado, sí. A ver, en esta... Oye, ¿cómo te pasa? A ver, ¿sabes cuántas provincias te voy a dar? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, te voy a dar tres provincias y te voy a devolver otras tres, así que... Puedes quejar, ¿eh? Mierda, tío. Me han atacado. ¿Pesaba que ibas a dar solo tres? No, yo voy a ser benevolente en esta guerra. Madre mía, me untan el morro. Te da en la primera. Pues nada, yo he hecho lo que he podido. Siempre soy... ¿No te acuerdas cuando... Te agarraste? Sí, que me amenazaste ahí. Yo fui benevolente, yo... Sí, sí, seguro. Pero digan a los pobres ciudadanos de Provenza que fueron pasados a cuchillo. Eh... Provenza en su tiempo perteneció a... A la Colona de Aragón. No sé si era Colona de Aragón todavía o... Perteneció a los condados de Aragón. O sea, que empezó a soltar ahí un rollo de historia. Estamos hablando de hace un montón de tiempo. Sí, pero es que, a ver, la gente se sigue sintiendo aragonesa, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues los de... Los de Chitagón... Chitagón también son... Son ni... Ni ternusianos confundidos. Pero eso desde cuándo, a ver. Desde que tengo más ejército que tú. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Podrá Arce salvarme el culo? Yo siempre te salvaré las cosas. O sea, ¿cuánto lleváis con esta guerra? Uf, vamos adelante. ¿Por qué llevamos como tres capítulos? Toda cuatro. Mira, te voy a liberar la nación hacia esa del norte, en Yvano. Vale, me parece bien. Se acabas con esos 14K. Aquí no puedo llegar hasta ti. Y además estás en una isla y está bloqueada. Voy a hacer la misma que le hicieron a Chih. Ahora sí, solo tengo tres. No te muevas de ahí a ver si puedes salvarme. No tanto el ejército, sino más bien la flota. Porque como te ataquen vas a perder las dos cosas. Ya, tío. Bueno, todo como un buen objetivo. Mmm, podrías... Ah, no. Nada, de igual, tranquilo. ¿Tú intentas retirarme? No, no puedo. Pues nada, adiós, ejército europeo. No, y lo que te retires no podés salir de la isla. Está bloqueado. Bueno. Eso sí, intenta sacar los barcos. A ver si yo puedo. Sí, sí, creo que los puedo. ¿Qué centros se le has dicho? ¿Qué ibas a hacer? ¿Devolverme los tres centros? A ver, sí, los tres centros y luego te llevas. Gobi, Dordogabi y Setzen. Ah. Te parece bien. Vale. Hombre, si no es como si hubieras entrado. Como si fuera más lónica, si no. Ahora sí que podríamos subir a tres, ¿eh? Porque ahora quiere decir que se va a faltar, señor. ¿Sabes, Choy? Sí, sí, te he ido a la primera. Sí, no sois. Solo te he ido a la primera. Eres muy majo, Choy, te lo he dicho. Pues Choy es muy majo. No lo suficiente, sinceramente. Me gusta que me lo digas más. Vamos, retirar el escuño. Claro, tiras, sin embargo, hemos cogido tres barcos, Juan. ¿Habéis visto que ha dimitido el...? El presidente de Nuevo, ¿no? Ah, no, de Islandia, perdón. De Islandia. De Islandia. De Islandia. Se ha abitado. Claro, es que aquí es el que limitan los tantos cargos. No lo tenemos bien. No. De todos modos, Arce, si te has Gen Yang y ya te dan la paz que quieres, pues sea perfecto. Eh, no, todavía no. Vale, vale. Vamos a tener que... Nada más en una provincia de 24, esa va a costar algo serio. Bueno, yo cuando pueda crear tropas, no te preocupes, que las creo. Eh, cuando pueda, te las crea. Y más, ni menos. Ni más, ni menos. Ni antes, ni después. Es gracioso. Es gracioso porque... Lo malo es que Cantón es capital y tiene fuerte mayor, ¿no? Ahí está en el mar, no sé. Hay una zona que pone que es terreno, selva. Mejor de la putra. Buah, qué gracioso. Pone que encima de mi territorio, que el terreno es selva, ¿sabes? Selva en Siberia. Ah, pues. Míralo. Vale, se refiere a los ron de bosques. Oh, tienes rebeldes, Milge. Perfecto. Ya, pero vamos a ver. Hostia, pero... Hombre, después de la guerra que le estáis metiendo, es normal, tío. Malditos imperialistas, expansionistas. Pero bueno, yo no voy a decir nada al respecto. Uh, ya soy el primer potencia. ¿En serio, tío? Sí. Es que... Es que, en fin... Es que, en fin... ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Alguna pega o algo, eh? Hombre, bastantes. Pues que si no te hubieras cogido una acción tan rota desde el principio, ahora habría cierto equilibrio. Pero si fue aleatoria, tío. ¿Alguien tiene el vídeo? Si fue aleatoria, tío. ¿Qué me estás comentando? Vamos a empezar con playses pequeños y nos vamos expandiendo. Hace Xavi y pum, toda la indio. No nos pasamos del... No, 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 no. Porque lo pusimos en fácil, tío. Tienes los mismos puntos, eh. A mí no me... A mí no me times. Eso es cierto. No, Trash no. Trash se pasó. Diez. Ah, y además... Tú te pasaste. Xavi, eres un cabeza. Yo lo que pasa es que tengo buenos negocios. El error fue ponerlo en... En provincias aleatorias porque... Xavi, que eres un cabeza. Aquí ya está. Buenísimas y malísimas. Pues lo que van a ir por. Diez. A ver. Bien, me sale terra cultivada, así que... Todo bien. Dios, Arce, ¿cómo tienes tecnología administrativa 5? Pues porque... Lo mío es. Bueno, pequeños detalles. Yo tengo 9. Yo 7. Tengo 7, 6, 9. Bueno, pues yo soy retrasado. ¿Qué pasa? No, hombre, tecnológicamente sí. No pasa nada que lo primero es aceptarlo, joder. Lo primero es la salud, tío. Sí, lo dices como si fuera una enfermedad, ¿eh? Solo tienes que... Mira, solo poneos en el mapa tecnológico y mirad. Observad el mapa tecnológico. Haced el favor. Traction, ponlo. No quiero. Traction, ponlo. ¡No quiero! Que no lo quiero ver. Ponlo. Que me hice información mala. Ah, no, pues pensé que estaría en roja. A ver si ganamos al ejército de ese Deming que queda. Que con ese... Bueno, digamos que Xavi... Traction, Traction. Xavi tiene un bug. Traction, mira el emperietarnos siempre. No, no, es un bug, ¿eh? Lo tuyo, no te lo gustes. Es un bug. Go y bug. Viste viejos que no va a ser. Vale, eh... Mira a ver si puede ser. No, no puede ser. Ojo que vienen, ¿eh? Al sur. Ojo que vienen al sur. Es tu problema. Hombre, es un problema. A ver, no tienes ejército, no te van a hacer nada. Tío, que estoy creando. Creéis que os he creado de estropas. Ha sido un golpe bajo. Y feo, además. Sabes que es feo, por cierto. Épica batalla de... ¡Vamos! No, tío, vamos a perder. Le sale cruce de río, ¿o no? ¡Está la guerra perdida! Era para tener fisiua, joder. A ver. ¿Qué la gana? ¿Qué la gana? Voy a ganar, en serio, me lo miro. ¡Oh! ¿Dónde es? ¿Dónde es? Madre mía, qué victoria más épica. Oye, esto ha decidido el curso de la guerra de Arce y lo sabe. Sí, que sí, que sí. Por cierto, si os vais a Europa, Madrid forma parte de la corona de Aragón. ¿Yo no la veo? Eh, no, yo no la veo aquí. Ah, yo sí. Y yo como me he expandido más por el mundo. No, sí que la veo. Pero me refiero a... A ver, ¿de qué Europa estás hablando, Xavi? Ah, de Europa de... Ah, vale. Que no hablábamos de la misma Europa. Claro, es verdad que no me acordaba que tú en una larga de originalidad escogiste de nombre de tu país Europa. Hombre, digamos que Imperio Chavitárnico no... No es Chavitárnico, es Tarnusiana. A ver si te empiezas ya a entender que... Ay, Chavitárnico. Tienes ni puta idea de hablar, no hables. No tienes ni puta idea de hablar. No es... Necesito un lobo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Es que le estaba pidiendo a muchas provincias... Vale. Ah, le estabas pidiendo... Lo que otra cosa que le puedes hacer es darle a Parra solo dos provincias. Claro. Y... Y ya la siguiente más de Tranquis... Y con eso estaría ya. Pues venga, dale. Bueno, Trax, invade alguna provincia estas que no tienen fuerte, porque estamos a 5 puntos, así que... Eh, si puede ser, que no sea como Valen igual, Setzen y Dornogobi, en vez de Dornogobi, que sea Setzen. Pero es que no podría ir hasta ahí. Ah, vale. Entonces Dornogobi, como no lo que sea. Ya, tengo que decir que Luis... De hecho, las tengo que pedir yo y luego vendértelas, así que imagínate. Luis, es mi rey, Luis Manuel I, es un magnífico militar. Disparo 4, choque 3, maniobra 5 y ese dio 1. Not bad. Madre, lo que me estoy dejando en que no salgan rebeldes, eh. Chavi, ya debería jartearte. Sí. Vale. Perfecto. A ver si le puedo pedir algo más. ¿Pasa el fin? ¿Es eso posible? ¿Es eso real? ¿Existe? Señores, 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 señores. Enfoca bien la cámara, enfoca bien la cámara. Enfocado, enfocado. ¡Dios! ¡Qué monstruosidad, tío! ¡Tío! ¡Qué feo! A ver, que muchas pronuncias son para... Son para mí. ¡Qué feo! ¡Qué feo! Me ha parecido esto muy feo. ¿Sabes que... Vale, no tengo que dejar ese broma. Ahí va. Espío. Vale. O sea, tengo que volver a empezar a mover mis planes. ¿Bajar un momento a uno que... Sí, baja ya, baja ya. No a uno, sino a dos. No hace falta ahí motivarse. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Creo que algo no ha salido como Arce planeaba. Ya, me loco. Es que... En una provincia... He bajado el listurno y lo he subido, sin querer. Me equivoco de acuerdo. ¡Uh! Buenas. ¡Vaya novato! ¡Noop! Pues mira, antes... ¡Es un noop! ¡Ah, no! ¡Hostia! Encima es... ¡Buah! No la puedo devolver. ¡Ostras! Voy a dar como un ejército encima. ¡Y aguantar! A ver, yo estaba colonizando. ¿Te puedo dar a dos al menos? Sí, sí. Es que te has pasado bajando a uno, tío. Se te ha ido de las manos. A ver, a mí me ha... No, a mí Arce me ha dicho... ¡Bajo a uno! ¡Bajo a uno! Y ya, bueno, bueno. Es que de repente me ha empezado... Y sabe que me iban a salir todos los rebeldes del mundo, pero ya está controlado. Pero no, no. Lida. No, no, ya... Vale. Has descubierto América 3 de estabilidad. 50% de creación de colonos. Joder, pedazo de vento, ¿no? Sí, sí, nos tomamos un estado. Me he tirado un triple, pero bueno. Me está dando un fe, de verdad. Bueno, parro, ahí tienes dos dos. Espera, al salir, ¿eh, para ti o para mí? Ah, no, al salir. Al salir. Obvio, yo ya empezamos. ¿Para ti, para mí? No, no, sí, es justamente lo que voy a entrar yo. ¿Ves, ves, Arce ya estando triquiño? Ahora China ya ha quedado mucho más. Madre mía. Por fin mi país tiene un... Me parece más bonito. Tengo que... Uf. Qué grande es la mancha roja ahí. Hombre, ¿y quién le ha dado de comer? ¿Quién ha fideado el troll? ¿Quién le ha dado de comer? ¿Quién ha fideado el troll? Fide. Fide troll. Pero, o sea, son provincias. Son muy malas, ¿sabes? Son en plan todos uno, uno, dos, tres. A ver. Pero son provincias. Claro, malas. Pero las tienes, ¿no? Las tienes. Sí, pero parece que van en solo para la revuelta, porque no valen para nada más. Bueno, a ver, a ver. Tú las tienes, que eso ya es algo muy importante. Y es más de lo que ha tenido Traction. Lo que he dicho es Manpower, pero en plan increíble, ¿sabes? O sea, otro rollo. ¿Sabéis que nunca he estado a cero de Manpower en toda la guerra? ¿En serio, tío? ¿Cómo eres tan profesional? Arce, no se les va a jugar, por favor. Algo de Manpower. ¿Arce? Yo lo pelear. ¿Nos puedes enseñar a jugar? Él lo jugaría en la LCS de... ¿Me puedes hacer un...? De EU. ¿Me puedes hacer un tutorial de cómo conseguir una unión personal? Un tutorial no sé, pero un video tutorial, sí. Traction dice, enséñame, senpai. Un video tutorial. No, Traction dice que le enseñé otra cosa. Y le hice guardadas y tal. Y se le hago de tentáculos y... ¿Qué dices, Shabby? Se te estáis hermano. Tentáculos, el verdadero, yo, 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 eso era muy gracioso. A mí, desde hace mucho tiempo. Me sorprende que os sorprenda. Me sorprende que os sorprenda. Me sorprende que os sorprenda que estoy sorprendido. Ya está, Arce, chato, ya. Es el chatino. A ver, otra de rebeldes de Bengala. A ver, ¿qué le haces a esta gente? No, 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 no. No hago nada. Ah, han sido, han sido pacificados. Hemos escuchado sus quejas azonablemente. Y vas a hacer qué. Ya lo veo. Oye, ¿podría marcar este de capital? ¿Qué? ¿Se puede marcar de capital una que tenga oro? Sí, no. No hay problema. Sí, pero no te va a servir para nada. ¿Cómo que no? Veo, vamos. ¿Por qué? ¿No cojo el oro directamente de la mina a mi casa? ¿Temos construido un castillo de oro? No, pero esa mina te va a dejar de dar oro tarde o temprano, ¿eh? Mucha producción. Ya, me imagino. Es que es toda la explotación, ¿no? Más posibles de que... Ya, es una puta. No, realmente no deja de producir oro. Deja a mitad. Tío, ¿un evento bueno? Por favor, por favor. Solo uno, solo uno, ¿no? Una cosita. Ya me salen eventos, yo no sé. Ay, no me salen eventos. Que tú sabes. Mirar el disturbio nacional... Bueno, el disturbio nacional, no. El disturbio de la provincia de Hanson. Tinta de disturbio. Es en la que me he equivocado. Madre mía. Imperialista. 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 Es un imperialista. 9 con 1. 29. Dios. Sí, sí, para nada no pasa ahí. No, pero me pido. No, pero me pido. Cuando se hagan los reventes, los... Es que les he subido. Es que les he bajado el auto muy bien, en serio. Maldito arce. Bueno, ¿vas a ganar más oro, no? No, 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 no. Se queja de 9. Yo tenía hasta 60. Yo tenía 110 en alguna por ahí. No, no, pero digo en esta MP. Yartek es una persona apenas expansionista. Tenía antes 30 y pico cuando me anexioné con... ... y no sé, y otro país de aquí más. Y 7, tío. Madre mía, es cuánto imperialismo. Es salvaje. Hombre, en principio, lo dice el que se llama... ... Imperio Tarnición. A ver, a ver, a ver si lo dirás bien. Lo dirás bien. Tarnición. A ver, aquí hay algún reino. Pues voy a llevar. Hay algún imperio. Imperio del... ¿Qué no? ¿No será? El mío. El mío es Ducado, tío. Ah, bueno, no, no. La mancha. Esto también es Imperio. Hay dos Imperios, un Reino y un Ducado. De hecho, yo no subo porque no tengo prestigio, tío. No, yo soy Reino, eh. Ah, pues... Y me vendría bien subir, eh. No, tú eres de la República, que es lo mismo que Imperio. Nuestro rango de gobierno actual es Reino. ¿Y cuándo se puede hacer? Cuando te das mil de desarrollo. Y desarrollo, ahora tengo 400. Y 75 de prestigio. Ah, el prestigio sí que no lo va a tener nunca, lo tengo siempre negativo. Sí, el resto es un poco. No lo sé, pues porque me mandáis a la guerra. Sí, y luego le traes la culpa, Jaume. Sí. Ahí que... Lo vamos a tener... Vaya pullitas están cayendo. Para que digas... Es verdad, tío. Es que luego... Hay relación a Jaume, rojo, tío. Con todos. Aquí no se salva a nadie, ¿verdad, Sucio Traction? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Tampoco te libras. También vas a recibir. De un lado o por otro. Ay, igual tengo... Una misión. Arce, entonces, ¿qué? ¿Negociaciones por Chitagong? A ver. Yo, mira... A mí me pareciera un buen acuerdo... ¿Un buen acuerdo? Que me dieras Merahook y Sanduco. Y yo te daría Chitagong. Chitagong. Yo... Es que ya he construido los cores. Hombre, son provincias de desarrollo. Tampoco te habrán costado mucho. Eso. Bueno, pero... Y te devolvería 50 educados. Pero ya... Tendría que ser una. Una... Lo podemos hablar. Es más, pues se podía negociar. Se podía negociar. Se podría. Una posible ayuda. ¿Posible ayuda? En una guerra con... Tewi. Guerra con Tewi. Avanzar. Tzad. Avanzar por el... Por el extremo. Ir bajando. Bajando. Llegar. Llegar. Al... Delta de Irrawai. Delta de Irrawai. ¿Puede ser, por ejemplo? Es una posibilidad. A ver, ¿me estás sugeriendo que pactemos en Miofmania? Yo... Yo hablo. Él habla. ¿Me quieres escuchar? Escucha. Oye, yo estoy interesado, pero no quiero tener problemas con Europa. Así que... Y, a ver... ¿Qué prefieres de tener? ¿Aliado de Europa o... Espera, espera. ¿De qué región estáis hablando? Estamos hablando de venderte. Sí, básicamente. A ver, todo lo que es... Ayatuhaya es mío. ¿Eh? Todo lo que es Ayatuhaya es mío. Para el sur. Luego, para la izquierda, todo lo que queráis. Ayatuhaya. 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 ¿Del verde para allá no quieres? Claro, el verde para la izquierda, ya de quién sea. Pero Malaka, Ayatuhaya y... Ah, joder, vale. Y que da ese miedo. Bueno, bueno. A ver, ahora estás ya trazando líneas que ahora mismo ni tienes el poder. Ni... Ni la capacidad. Bueno, porque tú te chetaste al principio. Mira, yo lo veo así. Ya me volví a chetar. Yo lo veo así. Patrax, el verde. ¿Qué verde? Y para mí, un corredor que vaya desde el amarillo hasta Pegu. ¿Vale? Por ahí... ¿Qué pego que hago? Lo que queda... ¿El amarillo hasta qué? Ahí amarillo rosa que me he confundido. Hasta Pegu. Hasta Rangún. Vale, Pegu, Tahuanko, Pagan, Zagain. Luego subimos para arriba hasta Tarhur, Manipur. O Tamunti y así, por supuesto. Tahuamanti, evidentemente. Bueno, así ya te lo arreglas tú. Te podría negociar, pero hombre, a cambio entonces yo quizá te podría pedir, por ejemplo. Hombre, sí, sí, a cambio tú te llevarías... Igual, Tom. Me podría quedar... Aquí, pactismo en directo, eh. Tripura también, por ejemplo. Más que nada para unir. A ver, ¿y si os dais de leches en vez de repartiros? Tripura tiene el desarrollo 17, eh. Tiene el desarrollo 17, bueno. Esto ya vale más que todo el corredor. Espera, espera, ¿cuál tiene el desarrollo 17? Pero más que nada... Y Tatón sí, pero para unir los territorios, no por otro. Sí, 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 yo. No, se podría negociar. Vamos, no podemos ir hablando. Yo de momento ya he mejorado relaciones contigo. Yo también, las he mejorado al máximo. No me deja más, es la pena. No, no, no. Ahora tampoco lo decís. Señores, 27 minutos. Vaya flipados. Señores, 27 minutos. Sí, yo me tengo que ir. 27 minutos, pues yo veo un buen momento para dejarlo. ¿Lo vamos a dejar por aquí? Sí, a ver. Arce, eres puente. A ver, Chavi, eh, digo, Arce, ¿cómo se hace mi despedida? Venga. Eh, ¿qué, cómo se hace tu despedida? Bueno, queridos amantes del hentai, vamos a ir por aquí, porque Parra se tiene que ir y... Ah, la culpa es de Parra. Sí, 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 la culpa es de Parra, siempre. Sí, la culpa es de Parra. Ah, ¿tienes clase ahora? No, pero tengo aquí a centro abajo. Ah, bueno, bueno. Sobre Felipe II. ¿Qué chico más responsable? 10 minutos antes de ir a la clase. Oye, pues poca broma, ¿eh? Se puede hacer ahí a la vez. Lo que pasa es que no quieres estar con nosotros. Espera, eso es verdad, Parra. Confiesa. No quieres estar con nosotros. Tengo aquí unos informes que dicen que además se ven de... ¿De dónde se les ha hecho de la palabra también? De los sacos de la palabra. Se les ha afectado un hombre misterioso. El hombre que fuma. El hombre que fuma. El hombre que fumaba. Bueno, esto creo que va a ser la despedida más larga de la historia. Bueno, ya ha sido. No, tú a tu ritmo, ¿eh, Arte? Ah, bueno, no, voy a parar ya porque ya hemos 28 ya. Pues eso, que muerte a los chavistas. Muerte a los chavistas. Que no se mecen nada. Así no se empiezan bien las negociaciones, pero bueno. Te quiero, pues. Te quiero. 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 Ay, Dios mío, lo que quiero. Y nos vemos en el próximo capítulo que estará en mi canal. Bueno, en el canal de Arte. Es que encima se promociona, tío. Será agita. Será agita. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Adiós. 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 Adiós.